El fantasma errante. Pasó ahora en el mes de octubre, exactamente antes de acabar los días festivos del Día de Muertos. Pues yo soy amigo del volante, taxista. Sí, perfecto. Y un día, exactamente el día 2, eran como las 9 de la noche. Y recojo en la zona céntrica de aquí de la ciudad un pasajero así, X, normal. Y me hace una parada y ya, lo subo. Pero tenía un tipo de vestimenta raro, así como si fuera una persona negativa, pues mala. En pocas palabras, en la situación en la que nos encontramos hoy en día. Y me dice, llévame a una colonia. Y esa colonia estaba como a 10 minutos aproximadamente. Y le digo, sí, claro que sí, te cobro tanto. Sí, no hay problema, por el dinero no te preocupes. Ah, ok. Y se sube, se sube a borda el vehículo. Y estábamos avanzando y me venía diciendo, yo soy el hijo del diablo. Ah. Y me decía él, yo soy el hijo del diablo, dice. No te tengas miedo. Y ya me voy, me empezó a decir. Y yo venía concentrado en mi camino, pues. En mi camino. O sea, no venía prestando atención a lo que él me venía diciendo. Y me estaba comentando de que él era el hijo del diablo y que ya se iba. Que estaba muy molesto porque había hecho tratos con gente aquí y que no habían cumplido su parte. Y empezó a hablar, pues, un poco su voz altanera, tipo grosera. De que estaba molesto, que la gente no había cumplido su parte, que él había hecho, ayudaba a gente con trabajos pesados, cosas negativas que la gente le pedía. Entonces, por un momento yo empecé a dudar en el sentido de que a lo mejor venía en un estado de ebriedad o bajo una sustancia, pues, prohibida. Sí. Y me llamó mucho la atención. Entonces, curiosamente, volteó y le veo los ojos y veo que sus ojos estaban completamente rojos. Rojo, 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 rojo. Entonces, volteo yo y me percató de que sus ojos estaban rojos, rojos. Y entonces, no quise prestar atención, ¿no?, a la situación. Y de repente empecé a observar que él me estaba mirando fijo. O sea, una mirada penetrante que de esas que dices, o sea, ¿qué me está mirando, no? O sea, yo estaba sorprendido, ¿no?, por la situación, en cómo venía hablando. Y me dice, ¿tienes miedo? Y le respondo yo que, pues, digo, no, hermano, no, amigo. Le digo, no, no tengo miedo, no creo porque tienes miedo. Le digo, o me vas a hacer daño, me vas a lastimar, me vas a saltar, o qué pasa. No, es que tengo rato, tengo aproximadamente dos horas tratando de agarrar un taxi y, por mi apariencia, nadie se quería parar. Y, pues, yo le dije, no, pues, ya hablando con palabras sinceras, yo había bajado un pasaje en la puerta del lugar donde él estaba saliendo. Entonces, otro carro me rebasó y, por ende, yo ya no puse, ya no pude evadirlo porque realmente sí tenía una apariencia sospechosa que, pues, no daba intenciones de llevarlo. Entonces, el carro me tapó y a fuerza yo quedé exactamente enfrente a él y él rapidito abrió la puerta y se subió y me dice, ¿sabes qué? Lleva. Y, bueno, esa fue la situación en que, pues, se empezó a desenvolver de esta historia, ¿no? O sea, algo raro. Y, de repente, íbamos llegando a su colonia y le dice, que, oye, ¿unos ves a algún lugar donde vendan bebidas alcohólicas? ¿Quieres una cerveza? Ah, le digo, pero ya es un poco tarde, le digo, lo dudo, no creo que encontramos ahorita cerveza. Y me dice, no, llévame, yo te voy a pagar. Ah, le digo, bueno, pues, como gustes. Y ya, lo llevé a un, aquí en Minasiclán, se le conocen tiendas, no sé si puede decir la marca. Sí. Ah, ok, se le conoce como tienda Bamas, Bamas, algo así. Y ya compró, compró, pero, de repente, él saca de su bolsillo una paca, pero era muchísimo dinero, o sea, literal, yo, o sea, yo cuando lo volví, dije a su señor, no tiene miedo de que alguien con malas intenciones le arrebate todo ese billetón que traía. Sí. Y se baja, compra, compra cierta cantidad de cervezas, bastante, y, este, y se vuelve a subir. Y yo le decía, llévame a mi casa. Y le digo, ajá, o sea, ya como que ya me había ganado la curiosidad de seguir preguntándole que estaba trabajando o que había hecho. Y me dice, no, es que yo trabajo en una constructora, pero habíamos acordado con el patrón de dar una ofrenda y él no la dio, y estoy muy molesto porque no hizo las cosas como yo quería. Y ya empezó a sacar otras, otras cosas en relación a que venía de una familia de brujos, de la ciudad de Catemaco, pero él seguía en ese tema de que él era el hijo del diablo. Y, bueno, para no alargar tanto la historia, llegamos al lugar donde me había pedido él que lo llevara. Cuando se baja, o sea, cuando se subió, yo no había sentido ningún olor a nada, pero de repente se bajó, y un olor así como a algo podrido, me dejó así oloroso el coche, el vehículo. Así como a algo feo, feo, o sea, olía horrible, 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 y agarra y me dice, ten, dice, porque yo sé el olor que te voy a dejar, y me dejó la cantidad de mil pesos. Y entonces, eso me dejó, ten, dice, y se bajó, y me dice, qué bueno que no me tuviste miedo, dice, yo realmente no le hago nada a la gente, que mientras tú no pactes nada conmigo, no tiene por qué pasarte nada, pero si tienes un pacto conmigo y no lo cumples, entonces sí voy a venir por ti. Pero como no hiciste ningún pacto y no me preguntaste algo que quisieras que yo te respondiera de otra manera, me voy tranquilo. Ven, aquí están mil pesos, le vas a tu vehículo. Y me sorprendí, ¿no? Sí. Y agarré y, pues, pero cuando me salió los mil pesos me dice, te vas a ir a dormir, ya no vas a trabajar, lava tu vehículo y ya no vas a trabajar. Y le digo, ah, ok, sí, ya lavaré mi vehículo, ya era tarde, aquí normalmente hay un lavado hasta cierto horario, que es nocturno, para los choferes que entregan turnos, bueno, a los patrones, a sus elejos, el turno de madrugada, lo lavé y todo, se fue el olor rápido a la primera, con desodorante y todo, y ¿usted cree que agarré y quise seguir trabajando? Pasó una hora, veinte minutos y nada, no levanté ni un pasaje, nada, nada, y la noche estaba demasiado buena. Entonces dije, no, pues no, voy a dormir. Ya llegué a su humilde casa, me acosté, le platiqué a mi esposa lo que me había pasado y me dijeron, ¿estás loco? No, a lo mejor es tu imaginación. Ay, bueno, me dormí, pasó. Al día siguiente, trato de contarle la historia a mi mamá, a mi señora madre y a mi padre. Y me dicen, ¿estás seguro, hijo, que te dio mil pesos? O sea, porque para que alguien te regale mil pesos, pues hoy en día no, pues está muy duro, ¿no? Difícil, sí. Entonces sí, me sorprendió bastante. Quise regresar por el mismo lugar para ver si se trataba de una persona o algo que trabajara en el esoterismo, la magia. No sé, me quedé con esa duda, pero pues al parecer donde lo dejé es como una lomita y es puro monte y ya no hay casa. Y sí me llamó algo y me quedé con esa curiosidad de querer contar esta historia porque aquí en el programa escucho que la gente es como que contar algo para desahogarse que alguien cree que no le van a creer de la historia. Algo de así, algo misterioso, pues. Sí, sí. Entonces hasta hoy en día, no sé, pero me quedé con esa curiosidad. Quiero pensar que fue algo de mi imaginación porque los primeros tres días después de que me pasó esto, tuve como pesadillas. Pesadillas, el famoso sueño de que se te estuvo el muerto, de que no te puedes mover y piensas que alguien te está jalando o alguien está al lado de ti o que está arriba de ti saltándote. Estuve tres días así, pero como en estos meses son temporadas fuertes de trabajo, era tanto mi cansancio que no presté atención a los sueños que me estaban ocurriendo y lo ignoré y pasó. Y hasta hoy en día, pues, sigo teniendo esa curiosidad de qué pudo haber pasado o de quién se trataba esa persona. Y seguramente cuando estás cerca de esa zona, rápidamente lo recuerdas y dices, a ver qué tal, que me lo vuelvo a encontrar, ¿verdad? Así es, créanme que sí, o sea, el aspecto en el que, o sea, lo que más me llamó la atención fue el olor que dejó, era un olor así como, echaba a perder, así olía muy mal, muy mal, mal, mal. Entonces, yo por un momento me molesté y dije, no, puede ser, no va a salir el olor, voy a perder días de trabajo, pero no, a la primera, el chavo le roció un desodorante, le pasó un cepillito al asiento y ¡pum! El carro como si nada. Oye, ¿el del autolavado no te preguntó? Ay, pues, ¿qué hizo o qué? Sí, me preguntó curiosamente qué me había pasado, qué había metido yo ahí. Le digo, mira, hermano, si te cuento, no me lo vas a creer. Y me decían, no, ¿por qué dijiste? Luego, no, me pasó esto, esto, esto. Ah, no, pues, está raro, pero pues era algo como que nadie me lo creía. Nadie me lo creía. Ah, ok, ahí va la parte interesante. Llego a mi casa y no sé cómo es que volteo al asiento de atrás y estaban las cervezas ahí. ¿Sí? ¿Julio? Y, pues, lo más raro que él o algo, y le digo, pues, ¿qué pasa? No le presté atención, yo estaba en ese momento en otras cuestiones, y llego a mi casa y estaba la cerveza ahí, y ya la bajé y todo, y la dejé ahí, y de repente como la semana hubo un convivio. ¿Sí? ¿Un convivio? Se está cortando. Sí, fue la cerveza que se ocupó para ti, es algo que hasta hoy en día me pregunto. Porque la fecha en que fue, pues, se supone que el día 2 de octubre es los últimos. ¿Qué pasó ahí? Como que se está cortando, pero... Se está entrando raro, ¿no? Miren que se despiden los difuntos. Mucho la atención. ¿Ve cómo cambia el... ...la voz? Ajá. ¿Se está cortando tu llamada? ¿Julio? Te está entrando una llamada, más bien, a lo mejor, ¿eh? ¿Julio? Bueno. Mira, ahí escucho que puso, yo creo que los flash. Sí, ¿qué pasó? Nos espantas, Julio. ¿Qué onda con esto? Es que te fijaste, me sorprendió, porque como que se cortaba la llamada... Y entraba con otra voz. Ajá, otra voz, pero seguía contando lo que él estaba diciendo, como un poquito, uno, dos, tres segundos antes. ¿Como que se encimó? Ajá. Qué raro, qué raro, ¿eh? Ya tenemos aquí en la línea a Mayra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Mayra. Qué bueno que te comunicaste y nos quieres compartir algo que has vivido. ¿Desde dónde nos hablas? Estoy hablando desde Oakland, California. Mira, California hoy se está haciendo presente aquí en el programa. ¿Y sobre qué es tu experiencia? Mira, bueno, hace tres años, mi papá fue a recoger a unas hermanas de él al aeropuerto de Morelia. Eso es. Y había un carro que no quería encender, no quería prender. Ajá. Y mi papá puso su mano en la batería. Sí. Y prendió el carro. ¿Cómo? Ajá. Después, como pasó como una semana, bueno, ya estaban acostados, estaba todo oscuro y a mi papá se le puso su mano bien roja, como si tuviera fuego en su mano. Mi mamá miró y no lo podía creer, así que le llamó a una hermana mía y también mi hermana miró lo mismo. Mi papá tenía mucho miedo, que escondió la mano en la cobija. Sí. Pero mi mamá y mi hermana me dicen que esa mano se le miraba muy roja, o sea, como si tuviera fuego. Sí. Como si fuera una brasa. Es lo que yo quisiera saber, ¿a qué se deberá eso? Oye, ¿pero a tu papá no le dolía? No. ¿No sentía nada? No le dolía, no. Pero esto solamente lo tuvo en algunos minutos, se le quitó a la mañana siguiente, él continuó con esta marca, se podría decir. Solamente pasó en ese momento. O sea, se le apareció y se quitó. Sí, pero miraron su mano traslúcida así como si fuera de fuego, como si fuera una llama, o sea, no, como una llama, o sea, un carbón así ardiendo. Ajá, sin razón alguna. Y sin explicación alguna, exacto. Él tenía la mano caliente, nadie se atrevió a tocársela. Solamente se asustaron. Él cuenta que no le dolía. Pero ¿no saben si tenía la mano caliente? A lo que me cuentan, mi papá me dice que no. O sea, él la sentía completamente normal. Lo raro era que se le veía como encendida, ¿no? Sí. Ay, qué impresionante, qué impresionante. Me hubiera gustado mucho que, pues, le tomaran una fotografía. Suena raro, pero es una condición que yo creo que ni ustedes ni nadie de los que nos están escuchando ha visto con mucha certeza. O sea, ¿ustedes ya lo habían presenciado algo así? No, jamás. Pues, como yo vivo por acá en Estados Unidos, yo me di cuenta por parte de mi mamá y de mi hermana que me cuentaron eso. Ajá. ¿Ese día había hecho tu papá algo en particular? No sé, ¿había ido a trabajar con algún material en específico? ¿O alguna cosa que pudiéramos sospechar que eso fue lo que provocó esta situación? Bueno, mi papá se dedica al campo. Al campo, sí. Y lo único que puedo decirles que fue lo que pasó unos meses atrás, que le puso la mano a la batería del carro. Ajá. Y hizo que prendiera el carro. Fíjate que sí hay algunos antecedentes de personas con demasiada energía. Bueno, hay inclusive un señor que prendía focos, se ponía un foco en la boca y lo encendía. O sea, parece de broma, pero no sabemos por qué razón hay personas con esa energía. Recuerda que todos somos energía, ¿eh? Tú, yo, todos. Claro que sí. Todos estamos formados por energía. Nada más que hay algunas condiciones que se juntan para dar este fenómeno. Y es raro. Sería interesante que tu papá tratara de hacer más cosas como eso. Por ejemplo, lo que te menciono, encender un foco pensando en que tomándolo con su mano va a encender el foco. Tratar de hacer pruebas distintas para ver si él en un momento dado puede canalizar esa energía de una forma voluntaria. Es decir, que no sea así como que sorpresa, sino que él intente hacer algo y a ver si se logra, ¿no? Yo hablé con mi papá y me dijo que él era un saurín. O sea, pues como una persona que tiene poderes. Sí. Se puede decir. Ajá. Pero él no lo supo hasta ya de grande. Sí. ¿Y cómo fue que lo supo? ¿Por esa razón? Antes de eso, antes de eso, me contó, me platicó que tenía otras cosas, que lo que él quería, es lo que quería, lo podía hacer. Ajá. Ok. Oye, qué interesante. ¿Qué edad tiene? Y es raro, es raro, Nacho, porque a mí también me ha pasado eso. Sí. Y yo quiero algo, lo tengo, pero, o sea, no el dinero. Ajá. Como otras cosas, no, no es material, o sea, no, no dinero, como si quiero ir a algún lugar, voy y hago eso. Sí. Pero sí está extraño. Sí, sí, sí. Oye, pues qué, qué cosa tan impresionante nos estás relatando, porque eso significa que ya tú te has dado cuenta a una edad más temprana que, por supuesto, la de tu papá. Tu edad más, la edad de tu papá, ¿cuál es? Mi papá tiene 70 años. Ajá. ¿Y a qué edad se percató de esto? Ah, pues a los 65. Ajá. O sea, no tiene mucho, sí. Oye, también, ¿cómo lo tomó tu papá? ¿Como algo que le dio miedo o como que lo hacía distinto? ¿Cómo este suceso él lo percibió? Ah, pues él lo toma bien, o sea, él no le dio miedo, él solamente me dice, ustedes, no sé, algunos de mis hijos, somos seis en total de hijos. Gracias a algunos de ustedes han haber heredado lo que yo tengo. ¿Y piensas que fuiste tú? Puede ser. Muy bien, fíjate que sería interesante que investigaran algunos ejercicios para canalizar energía. Pienso yo que tal vez pueden sorprenderse con los resultados. Una vez que lo hagan ya, digamos, en búsqueda de cierta información para saciar primero su curiosidad, ¿no? De saber si efectivamente pueden hacer eso, y por otra parte, para como detectar esos dones que han tenido o que tienen, inclusive tú, ¿no? O sea, tú ya más o menos te has dado cuenta de que lo que te propones, lo que deseas, lo consigues. Ya cuando te fijas ya lo lograste, ¿no? Sí. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque significa que ya más o menos estás tú canalizando toda esta energía, tu potencial, y le estás dando un uso útil. Eso está bien, eso lo considero muy, muy padre. Vamos a investigar esta condición de tu papá, lo vamos a platicar con algún experto, y lo vamos a comentar aquí. ¿Te parece bien? Me encantaría. Muy bien, pues, entonces, te agradecemos. No sé si quieras agregar algo más. Es todo lo que tengo que agregar, tengo más historias que, más relatos que contar, pero por el momento creo que está bien, y más adelante me seguiré comunicando con ustedes. Ok, cosa que te vamos a agradecer. Excelente relato, diferente, algo que no nos habían comentado, pero por lo mismo lo vamos a investigar, vamos a buscar alguna información que tal vez te pudiera servir, ¿eh? Así que hay que estar muy atenta. Ok, sí, siempre los escucho, me encanta su programa, y la verdad, es lo mejor que pueda pasar en mi vida, escucharlos y recibiré mucho de ustedes. Muchísimas gracias, nosotros también recibimos demasiado de parte de ustedes. Que tengas excelente noche. Igualmente, gracias. Que tengas excelente noche, bueno, que descanses. Gracias. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, señorita, es un placer comunicarme con ustedes otra vez. A nosotros también nos encanta que nos platiquen lo que les sucede, ¿qué nos quieres compartir? Fui a un café, a un cibercafé. Sí. Tenía que revisar unos e-mails, pero yo quise seguir ahondando en ese tema. Sí. Se me hizo muy interesante. Yo tengo conocimientos básicos de la computación, pero son muy contundentes lo que yo sé. Yo me dirigí, hice lo primero, lo que tenía que hacer y después me fui a buscar sobre ese tema. Sí. Hay varias entradas que te dicen, un adelanto de todo lo que es el tema, bueno, de las entradas. Y vi uno que hablaba sobre nombres de estas entidades. Sí. También los bajé, los quise meter a la memoria, usted. Ajá. Pero yo soy muy precavido, siempre, todos los procesos, como estuve en seguridad muchos años. Sí. Siempre me confirmo todo. Yo sabía que estaba cayendo en una unidad USB, pues era ABC, lo que sea. Incluso antes de salirme, la revisé y todos habían caído. Muchos, como 50 archivos de todos tipos. También este que le comento sobre este tema. Saliendo de ahí me dirigí a la casa. Como estuve dos, tres horas ahí, me dormí un rato. Antes de que me durmiera, que fue como eso de las 4 o 5 de la tarde, antes revisé lo que había bajado. No encontré nada. No había. No. No había absolutamente nada. Pero si yo, yo lo revisé visualmente y se estaba lleno. La memoria USB estaba llena. Así la saqué, llena. Entonces, se me hizo muy... En ese momento, les soy honesto, algo me brincó en la mente, como un flashback. En ese instante sentí como si me hubiera tocado un rayo, por una sospecha. Ajá. Por ese error, yo lo cometí antes de que me iban al café internet. Sí. Me estaba dos, tres horas y cuando llegaba, ya no tenía nada. Entonces, es porque se quedaba en el disco duro, no sé qué pasaba. Ya no, ya no cometo ese error. Por eso es imposible que, que este... Si yo lo revisé, que había caído todo. Y no solo eso, sino que en ese momento no pensé nada. Ah, bueno, sí, como les digo, este... Se me hizo muy raro, ¿no? Muy ilógico. Hasta me sorprendí, hasta me sentí coraje porque perdí dos, tres horas ahí, para nada. Me dormí y tuve una pesadilla horrible. Pero, pero esos, esos sueños se acuerdan por instantes. Ya no, ahorita ya no me acuerdo qué, qué soñé. Son de memoria, este, corta. Ajá. En ese momento, sí, 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 más o menos más. Cuando me desperté, sí, estaba fresca la, los, este, los recuerdo. Pero fue algo muy horrible, ¿eh? Horripilante. Para mí la sospecha que yo tengo es que eso no fue sugestión. No, no fue un factor de sugestión. Eso para mí, ¿sabe qué fue? Sí. Eso fue una advertencia. Y lo conecto no solamente con este suceso. Antes, años antes, conmigo que estoy en seguridad privada. Sí. Yo estuve en el accidente de aviación de la muerte de Murillo. ¿Sí recuerda ese evento? Sí, claro. Montepelvus 111. Sí. Yo estuve ahí como, como grupo de seguridad. Ese era mi servicio. Ok. Yo, antes de que se estrellara el avión, por segundos, no fui muerto por el impacto de la aeronave, por segundos. Sí. Porque yo entré y al momento, este, sucedió ese tráfico occidente. ¡Maya! Entonces, volví otra vez a conectar, este, todo, todo se me aclaró. Yo no morí en ese momento. Ahora, también he tenido un ataque, este, en la calle me dispararon desde un auto en movimiento. Ajá. Y yo sentí el, por unas rencillas. Sí. Personales. Y yo sentí, este, este, olí el olor a pólvora y sentí, sí, un fogonazo, pero no, no me dieron. Y escuché el rechinido de cargos. Ajá. Posteriormente un árbol caído en una, hubo un, hubo un, este, en el DF, bueno, cuando, antes era DF, llovió mucho y hubo mucho, este, se caían árboles y todo eso, no sé si, si lo recuerdan. Sí, claro, sí, 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 es frecuente. En ese momento, sí, en ese momento es cuando acuñaron esa frase de qué, de lluvia no normal o algo así. Ajá, ok. Entonces, ese árbol cayó encima de la estructura de donde se esperan los, los camiones y todo el transporte público. Sí. Yo soy mil creyentes de la Virgen de Guadalupe. Ok. Yo me siento como, como que privilegiado. Sí. Todo lo que, más lo que me ha pasado, todo se ha ido avante. Eso es, qué bueno. A ver, déjame aclarar una cosa, amigos, de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, las cosas raras, malas, negativas que te han pasado, ha sido porque has investigado sobre temas de ocultismo, por decirlo así. No, simplemente que me acerqué mucho a algo muy, muy fuerte, porque iba a investigar sobre nombres de demonios. Ajá, ok. Sí, incluso yo, hasta decir demonios, la verdad, como que me causa un poco de incomodidad. No me gusta. Ajá, pues es muy fácil, nada más cuando lo digas por alguna razón, pues simplemente repréndelo, que el Señor lo reprenda y eso se nulifica. ¿Cómo ves? Entonces yo siento que, que, que a lo mejor, probablemente si era información fidedigna sobre verdaderos nombres de demonios que mí, y que si yo hubiera leído ese archivo, o quizás, quizás me hubiera pasado algo mucho peor que lo que le estoy diciendo. No solamente una pesadilla, sino algo peor si hubiera, este, ingresado a donde vivo en el domicilio. Bueno, entonces esto fue muy extraño para mí. Pues, amigo, pues tienes la solución en tus manos, ya te identificaste que tu fe te puede ayudar muchísimo, que tú sabes que no eres una persona normal, lo que te ha ocurrido no es algo que a todo mundo le, le pase. Sin embargo, también ya te diste cuenta que estás como protegido. Hay algo que te lleva avante, que te saca victorioso en esos momentos difíciles, porque eso es lo que acabas de decir hace unos instantes, ¿no? Claro. Perfecto, amigo, pues es interesante este testimonio que nos dejas para que la gente sepa que sí hay salidas y que sí se puede hacer algo cuando tienes una determinación y cuando confías en ese ser supremo, ¿no? Cuando tienes esa esperanza en alguien que, pues, lo puede todo. Muchísimas gracias, Vicente. Ojalá no sea la última vez que platicamos. Gracias por participar y por estar compartiendo cada noche con nosotros sus mensajes. ¿Puedo decir un comentario más? Adelante. Sí, es que yo imprimí mi libro sobre cámaras y me gustaría regalarlos a los Miedo Fans. Oh, muy bien. Pues mira, si gustas, nos ponemos en contacto vía WhatsApp para más o menos ir viendo cómo le podemos hacer y, bueno, ahí vamos checando cómo podemos hacer este, este, pues, detalle que tú tienes para los Miedo Fans. Y te lo agradecemos muchísimo por muchas razones, doblemente muy agradecidos. Gracias, y para todos los guardias seguras que son como mis hermanos, ojalá puedan ver mi página web que es elartelaseguridad.com. Nada más eso, este, Gina y Nacho. Perfecto, amigo. Y que Dios los bendiga. Igualmente, que estés muy bien, que descanses. Además, queremos tu participación con experiencias sobrenaturales como la que nos va a platicar hoy, Clau. ¿Cómo estás? Muy bien, Gina. Nacho, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. ¿Y qué nos vas a relatar, Clau? Pues acerca de, por primera vez escuché el lamento de la llorona y, de cierta forma, sí caí de extraño, este, oír ese lamento, pero como que no sentía así miedo. ¿O será que iba en compañía de mi familia que, es que nomás volvemos a vernos y dijimos, ¿sí escuchaste? A ver, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue esto, Clau? Fue, esto fue, este, apenas, fuimos a un balneario de ahí de Hidalgo, uno muy famoso también, este, pero como ahí ya cierran un poquito tarde, ya nos disponíamos a abordar el camión que nos iba a traer de regreso, pero tenemos que atravesar todo el camino, o sea, toda la entrada, y se oye como que hay un pequeño canal a un lado del balneario, de Aguas Negras. Entonces, veníamos de salida, cuando de repente se escucha así, el lamento, pero no, no dice ahí mis hijos, sino el, no más el lamento, pero así, muy... ¿De dolor? Un lastimero, de dolor, exactamente, y volteo y veo a mi esposo y le digo, ¿escuchaste? Y me dice, sí, le digo, ¿te da miedo? Dice, no, dice, yo ya lo había escuchado antes, y aquella vez, dice, sí, sentí miedo. Le digo, pues yo me imagino que debe decir que ya se vayan, porque ustedes no son de por aquí, y tú váyanse ya, pero este, es una cosa que, en vez de darme miedo, me dio tristeza, estoy sincera. Sí. Porque se siente un dolor, que digo, ¿qué estará pasando esta pobre alma que no puede ni descansar? Pero ha habido otras cosas que sí me ponen, ahora sí que los cabellos de punta. Claro. Pero lo que es este, este, lamento de la llorona, no, lo que me provocó fue mucha tristeza y mucho dolor. Sí, es lo que inspira, la gente que lo ha escuchado, nos dice que, pues, no sienten miedo, sobre todo porque saben que está, está lejos, ¿no?, o que no la tienen ahí enfrente. Y otro factor que es importante es que tú estabas con compañía, no estabas sola. No, es que mi hijo hizo una excursión, precisamente para festejar su cumpleaños, entonces organizó la excursión y a varias personas, pero como, son piedras, como te diré, que no permiten que avance muy bien una carriola, entonces yo traía la carriola con los niños, entonces nos fuimos rezagando hacia atrás, hacia atrás, o sea, fuimos en total los últimos que estábamos ahí y nos hacían la seña de que ya apúrense, pero no podíamos avanzar por lo mismo de lo empedrado que estaba el camino. Claro. Hacia la salida donde estaba el camión, pero te digo, este, se oyó tan, tan clarito y tan cerca, que sí, sí, te digo, provocó ese, ese sentimiento de, de pena por esa alma. Ajá. Pensaban algunos quedarse y otros dijeron, no, no, mejor vámonos todos juntos porque si no, este, pues cómo se van a regresar ustedes. No, pues ya eran las 10 de la noche cuando, este, pues ahora sí que emprendimos el camino de regreso, pero como te vuelvo a repetir, nosotros fuimos los últimos, nosotros fuimos, éramos los últimos ahora sí de la cola. Sí. Porque no, lo empedrado no nos permitía, este, avanzar con la carriola. Claro, sí. Ya los niños venían dormidos, cansados, y este, pero sí se oyó muy, muy, muy clarito el lamento. Sí, bonito, pero así largo, 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 y volteamos luego, luego, hacia lo, hacia donde está esa parte del canal. Sí. Esa parte del canal y se veían como arbustos. Ok. Esperando ver a alguien, pero no, no vimos nada. Oye, Clau, ¿y no le preguntaron a la gente del lugar si ellos frecuentemente la escuchan? No, Gina, pero como te vuelvo a repetir, mi hija me dijo, no, dice, yo no me vuelvo a quedar en este parque. Le digo, ¿por qué? Dice, no, dice, te tocan las puertas, y dice, sale, si no hay nadie, dice, y te mueven las cosas del cuarto. Dice, yo no me quedo, si se quiere quedar mi hermano, que se quede. Dice, yo me voy. Le digo, no, todos nos vamos a ir. Pero yo no, te digo, yo no la había escuchado. Había oído comentarios tanto de mi esposo como de mi abuelito en paz descalte acerca del lamento. Pero lo peor de todo, o sea, lo más raro de todo, que mi abuelito la vio, pero la vio adentro de la casa. Y esa casa, pues, se cerraba por dentro. Imagínate cómo entró. Ah, caray, sí. Qué extraño. Le preguntaba yo, bueno, ¿y qué hiciste? Porque decía que ya se llevaba a mi mamá de la mano. Ellos cerraron la puerta, era una puerta de madera, acostarse a dormir, escucharon ruidos, voltearon hacia la puerta y vieron a mi mamá de la mano de una señora vestida de negro. Pues mi abuelito se levantó muy rápido y le dijo que qué hacía ahí, que a dónde llevaba a su hija, que como había entrado, y la señora callada, 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 callada. Entonces abrió la puerta para hablarle a un policía. Sí. Pero antes de que terminara de abrir la puerta, la señora ya había desaparecido. Wow. Y se había escuchado en el dicho solamente. Sí. Y entonces nos platicaba que no era tanto el susto que le había dado la señora esta, sino que se llevara a mi mamá. No, sí. Pues, bueno, es un hecho que no se ha reportado con frecuencia, pero a veces nos toca ser testigos de manifestaciones como eso que nos estás platicando. Te agradecemos mucho, Clau. No, al contrario a ustedes, por haberme llamado y pues ya habrá tiempo de encontrar otras experiencias que hemos vivido. Claro que sí. Por supuesto. Esta es tu casa. Sí, muchas gracias y felicidades a todos. Eso es. Exacto. Que le vaya muy bien a todos los pelodomaniacos. Sí, Regina. Gracias, Clau. Igualmente, bye. Y tenemos aquí en la línea a Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gabriel, estás muy pequeñito. ¿Cuántos años tienes? Trece. Y es que no hay límite de edad, ni para arriba ni para abajo. Cualquiera puede ser pelodomaniaco. Exacto. ¿Tienes algo que comentarnos? Sí, pues es que yo desde pequeño he tenido experiencias paranormales. O sea, antes cuando era, bueno, tenía siete años, yo veía sombras y así. Veía también sombras que se tomaban y antes pensaban que era un juego. Pensaban que era mentira, pero sí me espantaban. Pues es que a mí como desde pequeño me espantaban y mi madre decía que antes yo decía que veía un payaso en una ventana y es que sí, yo recuerdo. Aunque ella ha sido muy pequeño, quedó marcado en mi cabeza y pues desde pequeño veía un payaso. Y sí, la verdad sí me espantaba mucho. Oye, ¿esto lo compartías con tus papás? No, casi lo que me pasa a mí no lo comparto. Solo me espanto y ya, pero a veces no me creen y así. O sea, ¿no les quieres decir porque ya sabes que ellos te van a decir, no, eso no es cierto? Más o menos, o sea, sé que sí me van a querer, pero como que van a decir dónde y van a querer a empezar a hacer cosas como de una límite y así, es lo que no quiero. Sí. Oye, ¿y tú por qué no quieres esto? Porque sé que me pueden, o sea, sé que me van a hacer limpias y ese rollo y me da mucha guava, la verdad. Órale. O sea, dices, no, mejor yo me quedo calladito con las cosas que vivo, pero sí te han espantado. O sea, ver ese payaso, por ejemplo, es algo que no se te va a olvidar. No sé si conozcan el Creepypasta de Laudin Jack, que es muy conocido. Más o menos así yo lo veía. Antes yo también tenía ideas de querer invocar a los entes para ver qué pasaba hasta que me empecé a dar cuenta que no, porque sabía que me, o sea, si me espantaban así, sin invocarlos. Y si los invocaba me iba a pasar peor y era como que muy feo. ¿Alguna vez tuviste la intención de jugar con la ouija? No, porque soy muy pequeño y sé que eso sí trae muy malas consecuencias. Qué bueno, fíjate, eres un adolescente que a tu corta edad estás consciente de los peligros que pueden ser, invocar seres, hacer algunas cosas que te pueden traer consecuencias. Entonces, me parece muy bien el hecho de que comentes de esta Creepypasta, indica también que te gusta este tema y que has investigado y que estás involucrado con cuestiones que tienen que ver con el terror. Exacto, por ejemplo, ahorita no sé si se escuchó, pero es que se acaba de ir a un golpe. O sea, no estoy solo, pero sí estoy en un cuarto donde no hay nadie y se escuchan golpes. No sé si se escuchó. ¿Dónde están tus papás? No, estoy con mi tío. Ah, con tu tío. Ajá. No, fíjate que no lo notamos, vamos a revisar el programa después de que terminemos, a ver si alcanzamos a distinguir algo. Pues, Gabriel, antes de que te vayas, quiero que me platiques tú, a un jovencito como tú, o tal vez más pequeños, ¿qué es lo que más miedo te podría dar? ¿La noche, la oscuridad? No, para eso la oscuridad no me da miedo. ¿No? Lo que me da miedo es saber que me va a espantar otra vez. Eso es lo en sí que me da miedo. Ok. ¿Tú le tienes miedo a los fantasmas? No miedo, pero sí, sé que no me van a hacer daño, pero sí me espantan. O sea, solo sé que son entes que no me van a dañar, solo me van a espantar o se van a querer comunicar conmigo. A los únicos que en sí se les puede decir que tengo miedo es a los demonios. ¿A los demonios? Sí. Un demonio, ¿cómo lo asimilas tú? Para ti, ¿qué es un demonio? Es como una energía que tiene el poder de poder empujar cosas o aventártelas. O sea, eso sí me ha pasado porque antes me dejaron una vez solo porque todos se fueron a diferentes sitios. Mi mamá estaba trabajando, mi abuelita también. Y pues me quedé solo. Mi abuelito y mi hermano se alieron a otro lugar. Y en ese momento yo empecé, no sé por qué me empezaron a dar ganas de invocar a Laudin Jack. Y fue en ese momento cuando lo invoqué. Lo hice a Loaventón con su musiquita típica de él. Y pues a la hora que lo invoqué, me volteó a ver a las escaleras porque ya estaba en el piso de abajo y veo como se asoma y me sacó de onda. Tenía ganas de acreditar pero me quedé paralizado la verdad y ya no pude hacer nada. Mejor me dormí porque, o sea, era temprano pero prefería dormirme a esa hora, eran como las dos, para que no me asustara más. ¿Y cómo le haces tú para defenderte? O sea, ya nos dijiste que te duermes, pero en ese momento rezas, cantas, ¿qué es lo que haces? Pues espero que se pase lo que está pasando y pues después averiguo qué fue. Por ejemplo, subí y hace rato bajé por agua en lo que estaba escuchando el programa. Y se oyó como una pelota que tengo aquí arriba y está metida hasta el fondo. Se oyó como sale y empiezo a botar. Ok. Sí. Pero así, yo no sé, no creo que en esta casa esté embrujada y así, pero sí me saca de onda que pasen cosas muy seguidas. Pues amigo, lo primero que tienes que hacer es dejar de hacer invocaciones, porque en realidad para ti puede ser una leyenda, una creepypasta, puede ser un mito, pero no sabes si hay un trasfondo en todo ello. A lo mejor a la hora de estar diciendo un nombre en específico, el que sea, estás haciendo un llamado y eso sería terrible porque déjame decirte que no nada más te afectaría a ti, sino que a toda la familia. Y yo creo que tú no deseas eso para tu casa, ¿o sí? No, pero en sí yo sé como que me hagan solo daño a mí y es poniendo, bueno, según lo que he visto, es poniendo sal para que no salga de esta habitación, pero eso también ya tiene mucho tiempo que lo hice. Y eso, ¿de dónde sacaste eso? ¿De qué? ¿Eso de la sal? Ah, es que estaba viendo videos, porque antes yo quería ser un brujo de la oscuridad, y pues yo investigaba y me metía a ver este tipo de videos, y pues fue cuando vi esto, pero sabía que como no estaba siempre solo, no iba a poder poner sal, y pues también por eso dejé, y sabiendo a lo que me exponía. Pues te expones desde el momento en que buscas esa información, ves videos, hay gente muy mal intencionada, y tratan de confundir a personas, y bueno, no se diga a los niños, ellos pues son su manjar favorito, porque son como más influenciables. Son las más moldeables. Mira aquí Alejandra Domínguez nos dice, oye, ¿qué haces? Pues con esas invocaciones, y tus papás, ¿dónde están? ¿No se dan cuenta? Ah, no, es que yo me vengo como a la casa de mi tío a quedarme a dormir, y por eso. ¿Tus papás trabajan? Ajá, pero cuando las hacía, tenía siete años, o sea, era más moldeable, y no pensaba tanto en lo que hacía, no pensaba en las consecuencias que me iba a traer. Sí. Fíjate, siete años haciendo invocaciones. Pues dice Marta Alicia Marroquín, dice, ese niño parece haber estudiado mucho del tema, creo que pasa mucho tiempo solo, porque si viera yo a mis hijos hacer eso, me tomo el tiempo y hablo con ellos y explicarles las cosas. ¿Tú qué opinas de esto que te acaba de decir Marta? Bueno, en sí no me quedo solo, yo como que me alejo de mi, bueno, me alejaba de mi familia para hacer esto de cosas, hasta que me di cuenta que podía no solo afectarme a mí, sino a mi familia, matar a mi familia. Órale. Porque además, fíjate que creo que a tu corta edad, Nacho, tiene mucha conciencia de las consecuencias y por lo mismo que dice, mira, a los siete años estaba intentando hacer invocaciones, ha leído mucho y a los trece ya considera que esto podría haber sido peligroso para su familia y qué bueno que ya no lo intentó más. Gracias, me gusta mucho la manera en la que hablas, eres pequeñito, pero bien que sabes de estos temas y la manera en que te expresas, pues te lo agradezco mucho, que sigas el programa y que tú también seas un peludo maníaco. Gracias por tu participación y esperamos pronto volver a hablar contigo. Gracias. Igualmente, amiguito. El fantasma errante.